Pecaíto, arriba, tata Y aunque parezca mentira, si te estancas en la vida No se cumplirán tus sueños, se convertirá en rutina Me gusta salir por la mañana y caminar por la Habana Con mi acere de ciclana y con nuestras dos guitarras Me bajo pa' arriba, me subo pa' abajo, buceo en el aire y vuelo Bajo pa' arriba, me subo pa' abajo, buceo en el aire y vuelo en el lago Bien diferente, bien diferente, bien diferente, dicen que soy Bien diferente, bien diferente, bien diferente Bien diferente, bien diferente, bien diferente, dicen que soy Bien diferente, bien diferente, bien diferente Ya se acaba la comedia, ya se ha bajado el telón Y ahora empieza la verbena en el bar del tropezón Estamos mi acero y yo, tocando la guitarrita Bulería del camarón y alguna contrarumbita Estamos mi acero y yo, tocando la guitarrita